Que hay gente que me necesita más que otro. Que hay barrios que me necesitan más que otro. Que hay pueblos que necesitan más mimo y más cariño que otro para ir a la misma velocidad. Y hace falta un presidente de la Moncloa que sepa que hay pueblos, pueblos como Andalucía, que tienen mucha potencia, que tienen muchas oportunidades, pero que hay que tratarlos como merecen, dándole lo que es suyo para que puedan ayudar a su gente y poner a esta tierra en el sitio que merece. Por eso quiero que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España. Para que le vaya bien a Andalucía y para que le vaya bien a los andaluces.